Solo los locos atreven a más inobstaculos Nunca le cortan las alas a tu corazón No se plantean que pueden hacer el ridículo Dejaros sin miedo con conclusión Solo los locos confunden el sueño y la realidad No les preocupa el ayer y la eternidad Menos nosotros tan cuartos con tantos estúpulos Vamos cuando queremos y no es verdad Quedamos juntos con la suerte y la verdad De los sentimientos que necesitan hablar Y no te vas a vivir ¡Ahhh! 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 $ 100%! ¡6%! ¡1%! ¡0%! ¡1%! ¡1%! ¡2%! ¡Ahhh! !la gente de!!! Kryjota de todos los cuientos como hablas ¡1%! ¡1%! ¡1%! T 돼znot conocido ella no fue o no id porque se le echaba ¡1%! Y lo que fue 0%! Bien amigos que porная me acompañan para presentar a una persona que para mí ha sido como una maestra porque gracias a él aprendió